¿De qué pensáis que os voy a hablar este jueves? Estamos en otoño, pues os tengo que hablar de manchas, ¿no queda más remedio? Todas las pieles se manchan un poquito en verano, hasta la mía que este verano se me ha oscurecido un poquito por este lado porque me hice un láser y aunque me he protegido mucho, un poquito se me ha oscurecido. Entonces, a tope, rápidamente quitar las manchas este otoño con esta crema brightness, la de concentración alta, brightness de concentración alta que es súper potente. Os va a hacer un peeling, pero no tengáis miedo, porque el peeling es algo bueno para la piel, no es malo. La irrita un poquito, la descama, pero la renueva, la hace salir nueve. Entonces, no tengáis miedo, que además estamos aquí para que nos consultéis las dudas y nos digáis ¿Puedo subir los días a la semana? ¿Puedo disminuirlos en la clínica o a través de Instagram? Que sabéis que me apetece un montón que me contéis opinión y que me preguntéis dudas. Deseando, por favor, nos vemos.